de la federación boliviana de fútbol están presentes los 16 equipos se hace la explicación sobre la carta de fifa y de conmebol que autoriza que el torneo pueda jugarse en paralelo a la copa mundial de fútbol la sugerencia de conmebol de que la federación deberá entregar los nombres de los ocho equipos clasificados del país en el mejor de los casos por mérito deportivo concluyendo todas las jornadas y también un tema que es muy importante que es el tema de las adendas a los contratos de los equipos que no tienen contrato hasta fin de año o hasta la conclusión del torneo en realidad que se dan varios casos en el país seguramente va a tomar un tiempo largo más poder ponerse de acuerdo en todos los puntos esperamos ansiosamente la determinación y también ernesto ya se van planeando o planificando algunos escenarios para poder reiniciar el torneo desde la fecha 25 y concluir hasta la fecha 30 tenemos información sobre posibles fechas de retorno del fútbol y conclusión del torneo con las seis jornadas que quedan aún por disputar totalmente la federación ahora mismo en su reunión está planteando todos esos aspectos algunos escenarios posibles tomando en cuenta cuándo se podrían normalizar las labores en el país para tratar de finalizar lo antes posible y que la el torneo de la copa tigo pueda afectar lo menos posible o pueda sobreponerse lo menos posible a la realización de la copa del mundo el torneo sobre esta base de los escenarios posibles si el torneo lograría o podría comenzar que te digo el fin de semana del 4 que es una de las opciones claro estaría acabando el 25 estaría acabando entre entre el 25 y el 27 podría ser el 8 vale decir de aquí a prácticamente 8 días el final sería hasta hasta el 30 esa podría ser una de las opciones que se están bajando ahora mismo en la reunión bueno como estamos diciendo en estos días constantemente hay voluntad de la gente del fútbol habrá que esperar solución en el tema político y social del país para intentar acomodar algunas de estas opciones y de esa manera estar de acuerdo de que el torneo concluya que el torneo concluya